El 11 de septiembre del año 2020, la 50 Comisaría de San Joaquín fue atacada por un grupo de personas armadas. Producto de los disparos, cae herido un oficial de la Policía de Carabineros y su compañero, el mayor Gonzalo Lacosta, repele el ataque con una escopeta antimutines. Tres horas después llega un denunciante, señalando que ha sido herido en el párpado de sus ojos, sin pérdida del globo ocular. Ha tenido tres declaraciones distintas, diciendo que le dispararon a 100 metros, a 10 metros y que estaba a 3 kilómetros en la tercera declaración. Ninguna persona que sea baleada con una escopeta de esa naturaleza sobrevive a 10 metros de distancia, simplemente el cuerpo es cortado. Y a 100 metros, esos tipos de armamentos no tienen efectividad. Ese nivel de contradicción es más al activismo judicial de la ultraizquierda, que sigue en guerra y que va a seguir en guerra durante los próximos 10 años, a lo menos. Porque si seguimos desde el año 2019, por lo menos tendrán hasta el 2029 para seguir presentando recursos contra los uniformados. Y si se interpreta que estos son delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles. Por tanto, la espada de Damocle respecto de Gonzalo de la Costa, y de carabineros y carabineras y distintos uniformados va a estar indefinidamente pendiente. ¿Podemos pedirle a las policías y eventualmente a las Fuerzas Armadas que nos colaboran en el combate al delito, que trabajen tranquilos? ¿Si saben que pende sobre ellos esta espada de Damocle? ¿Podemos pedirle hoy día a carabineros que trabajen tranquilos en la calle? ¿Si el general director, el comisario, el mayor, el teniente, el cabo, todos pueden terminar presos, producto de este activismo judicial que hoy día vivimos? Como lo ha dicho la senadora Sperger y lo ha dicho el diputado Alessandri, los países en algún minuto, después de un hecho tan traumático como el estallido delincuencial, necesitan volver a andar, necesitan volver a caminar. La revolución de 1891 le costó miles de muertos a la República. Y en pocos años los chilenos fueron capaces de ponerse de acuerdo en este Congreso, o en el Congreso de Santiago, para volver a caminar. Hoy día tenemos una urgencia adicional. No solo tenemos que reencontrarnos, tenemos que enfrentar al enemigo común, que es el delito y el crimen organizado. No se le puede pedir a la policía que haga su pega si los Gonzalo de la Costa siguen siendo víctimas en todo Chile. Alguien tiene que hablar por ellos. La corrección política y el discurso totalitario de la izquierda criminalizó a carabineros y a la Fuerza Armada. Y muchos, incluido yo, guardamos silencio por mucho tiempo, por temor a ser confundidos con defensores de la dictadura que ellos jamás han defendido. Estamos defendiendo lo justo. Los carabineros son servidores públicos, son funcionarios públicos, mal pagados, que arriesgan su vida todos los días y que hoy día además están encarcelados. Y ni hablar la posibilidad de volver a encontrar trabajo cuando terminen estos procesos penales. Levantar la voz por Gonzalo de la Costa y a través de él por muchos otros carabineros y carabineras uniformados a lo largo del país, no es un tema político, es un tema de justicia y un tema de coherencia. El Presidente de la República ha cambiado muchas veces de opinión. Nos tiene acostumbrados a sus grandes cambios de opinión. Algunos dicen que es oportunismo, otros dicen que es realismo. Esa discusión no es relevante. Pero si las lágrimas del Presidente de la República en los funerales, con las viudas, los abrazos a los huérfanos, son sensatos, son genuinos y son honestos, tienen que ir acompañados de hechos más que de palabras. Los chilenos se empiezan a cansar de estos gestos histriónicos en las ceremonias que despedimos nuestros uniformados. Es el momento que el Presidente demuestre dos cosas. Primero, que entendió que es el Presidente de todos los chilenos y que él puede tener un gesto magnánimo de cerrar este episodio tramitando esta amnistía general para nuestro uniformado. Y si de verdad le conmueve la muerte de carabineros y carabineras en manos del delito, no son necesarias tantas lágrimas, no son necesarios tantos abrazos, ni son necesarias tantas declaraciones oportunistas. Que hable a través de los gestos. A los mismos que él apuntó como asesinos, a los mismos que él apuntó como criminales hace cuatro años, si es verdad que el Presidente ha cambiado, que firme la amnistía. ¡Gracias!